¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Diego Gramajo y en el video de hoy vamos a hablar del décimo tercer DVD de la banda ECDC Live and Rearplay. ECDC es una de esas bandas que conocemos todos, que por lo menos una canción te gusta la música conoces, para un poquito los más fanáticos de rock siempre conocemos obviamente un poco más de canciones y tenemos, estuvimos a lo largo del tiempo tenemos algo de la banda, una remera, una mochila, un pin, un parche, una gorra, si fuiste a recitar los cuernitos, entradas, DVDs, disco en el caso del DVD, pero es una banda que abarca todo. Contame en los comentarios que tenés vos de esta banda, que recuerdos, que coleccionás, ya que fuiste a los comentarios ponele me gusta, suscríbete y dale click a la campana para que utilices cuando suba un nuevo video. Y ya que vas por ahí, anda y seguime esta. ECDC es un grupo de hard rock formado en el año 73 en Australia, por los hermanos Malcolm y Angusión. Primero voy a hablar un poco de la historia de la banda, pedacitos muy cortitos, muy concisos, porque es una banda con mucha trayectoria y hablar de su historia completa será un video muy extenso y no quiero ahondar en mucho detalle. Voy a hacer un resumen corto de la historia con las cosas más importantes para ir llegando hacia lo que quiero hablar, que es el DVD de la banda. En el año 74 llega a Bon Scott como cantante y la banda se completaría con Mark Evans en el bajo y Phil Ruth en la batería. En 1972 editan How It To Hell, que fue uno de los discos más importantes de la historia del rock. El 19 de febrero de 1980 muere su cantante Bon Scott y los reemplazan el mismo año con Brian Johnson. Ese mismo año editan Back in Black, que es un disco homenaje a su interior cantante y se convierte en el disco más vendido en la historia de la música. Durante la década del 80 y del 90 sacaron muchos discos importantes. Luego de varios años de cine y star disco, el último había sido Steve Apper Leap del año 2000, en el 2008 vuelven a editar un disco que se llama Black Ice. El 10 de marzo del 2003 fueron incluidos en el salón de la fama del rock. El 10 de mayo del año 2011 sale a la venta este DVD. Like a Rebel Play. El 20 de noviembre del 2012 sale este recital en formato CD, que fue un disco doble con diferentes portadas y también se editó en LP. En septiembre del 2014 el sitio de ACDC publica que Michael Young se va a retirar de la banda debido a un cuadro de demencia. En febrero del 2016 Brian Johnson se retira de la banda por una enfermedad que hace perder, casi le hace perder su audición por completo. Este es reemplazado por Axl Rose, el cantante de los Axl Rose, hasta el final de la gira Rock or Boss. ACDC vendió más de 200 millones de discos alrededor del mundo en su historia. Los miembros de este DVD, los más actuales, son Angu Gios en guitarra, Brian Johnson como cantante, Malcolm Young como segunda guitarra, Cliff Wheeler en el bajo y Phil Root en batería. Esta banda tiene editadas 16 álbumes de estudio, 6 álbumes en directo, un EP, 52 sencillos, 14 álbumes de vídeo o DVD, 55 vídeos musicales, dos bandas sonoras y dos box sets. Bueno, hasta aquí fue un poco la historia de la banda, como dije fue resumida y ahora vamos a hablar de el DVD en sí. Live at River Blade es un recital, es un DVD de ACDC que en 110 minutos resume lo que fue la gira por Argentina de Black Axe World Tour. Contiene imágenes de los tres recitales brindados en la cancha de River, el 2, el 4 y el 6 de diciembre del año 2009. En esos tres días fueron más de 200 mil personas a la cancha de River. ACDC con esta gira visitó 29 países, más de 5 millones de espectadores y 168 shows. Cuenta con la dirección de David Mallet y Rocky Oldman como productor. Para la grabación se utilizaron 32 cámaras HD. La compañía OnSite fue la responsable de la grabación y la producción fue a cargo de HD Serpent Production. Este DVD debutó en 17 países en el puesto número 1. Fue publicado el 10 de mayo del año 2011 en DVD y en Blu-ray. No sólo contiene tomas de recital, sino entrevista a los fans, a la banda, sobre la gira en Argentina. El documental en castellano se llama El Fan, El Asistente, El Técnico de Guitarras y La Carne. Que es un poco sobre lo que hablan durante 25 minutos que dura el documental. El 13 de abril de ese año en el Teatro Colegial de Buenos Aires se hizo como una band premiere para alrededor de mil invitados. Y la band premiere oficial se realizó el 6 de mayo en Londres con los miembros oficiales de la banda. El 12 de octubre del 2011 fue premiado como el mejor DVD en la ceremonia de los Aria Music Awards en Australia. The Black's Eye World Tour le valió a ICC el premio del año al mejor tour del 2011. Bueno, vamos a hablar un poco del DVD que está atrás mío corriendo. Me puse adelante, cosa que se tape y no tenga problema de copyright. Ojalá no lo tenga así tampoco. Es un DVD que dura 110 minutos, casi dos horas. La grabación y la calidad de imagen de estas 32 cámaras es excelente. La calidad de sonido, puedes escucharlo en estéreo o en 25.1. El menú está bueno. Una vez que pones el DVD, te lleva un menú que es como un mapa de un tesoro que podés escuchar. O el recital completo, o tracklist, elegís las canciones que querés escuchar y de ahí tenés un setup para escuchar qué sonido querés o qué subtítulos querés poner en el documental. Tenés la opción del documental que no dura más de 25 minutos y que ya hable un poco sobre lo que hablan. Entrevistas a fanáticos, a la banda, hablan sobre cómo les gusta Buenos Aires. Hacía 13 años que no venían. Entonces, hablan un poco de eso, de cómo son los fanáticos. Un poco sobre la entrevista de Mario Pergolini a sus fans, que le regaló entradas. Contó la experiencia de los fans, qué hicieron, cómo consiguieron para comprar las entradas. Además, está muy bueno el documental. Y tiene el videoclip de la intro del recital. Cuando le das play al recital, ves la cancha de River impresionante de arriba. Yo soy de boca, pero es impresionante de arriba. El estadio repleto. Empieza a correr el videoclip, el opening inicial y sale la banda explotando todo. Con el primer tema Rock and Roll Train. Una vez que termina esa canción, Brian Johnson saluda. Dice, no hablamos muy bien español, pero hablamos Rock and Roll. Pero sí hablamos bien Rock and Roll. Vamos a citar el que te lleva por todos lados. Como dice un fanático en el documental, trajeron todos. El tren, la muñeca, las campanas, los cañones. Excelente show. Vale la pena tener este DVD y escucharlo fuerte. Si tenés la opción de 5.1, usala. Está siempre, siempre al palo. Siempre arriba. La única canción en la que baja, pero se justifica. Es de Jack, donde es como una canción más lenta. Pero Angusión hace un striptease. Quedándose en Boxer con el lado de la banda. Impresionante. La verdad, se los recomiendo. No tienen excusa para no verlo. Está en YouTube, subido por la banda, clip por clip. Así que lo pueden ir viendo ustedes. También destacar que de este recital, donde está Judo Street, se usó como banda sonora de Iron Man 2. También les dejo el link acá para que puedan ir a verlo. Les dejo la etiqueta. Bueno, les voy a mostrar el DVD, cómo es. En la etapa, Angusión, Labian Ravenplay. Del otro lado, en inglés, un poco sobre lo que habla el documental. Todo. Habla sobre el DVD, los integrantes de la banda, la lista de canciones y los bonos. Por dentro, nos encontramos con el DVD. Una imagen de la cancha de River. Y aquí tiene un libro con fotos de Angus de los integrantes del DVD. Más fotos. Es un libro chico, corto, con fotos del bajista, del baterista, de Cliff. De Brian y de Angus juntos, de la muñeca. Y la lista de las canciones. Del otro lado, la cancha de River. Espero que les guste. Bueno, ya saben, les dejo lo de siempre. Spotify para que lo puedan escuchar. Youtube para que lo puedan escuchar. Y o ver, les dejo también los enlaces. Si encuentro alguna otra plataforma donde lo puedan escuchar, les dejo acá en la descripción del video para que lo puedan ver y lo puedan escuchar. Si les gustó este video, ponganle me gusta, suscríbanse, compartan con sus amigos. A sus amigos que les guste y si y si, mucho mejor. Y nos vemos en la próxima. Adiós.